A todos quiero empezar agradeciendo la presencia de los medios de comunicación tan habitual en todas y cada una de mis visitas institucionales por todos los rincones de Andalucía y por supuesto agradecer también a los funcionarios y funcionarias que hoy, trabajadores que hoy de este ayuntamiento que he podido saludar y que van a disfrutar sin duda alguna de este maravilloso consistente. De este maravilloso ayuntamiento, palacio, que una vez más ha sido rehabilitado gracias a la cooperación, como no puede ser de otra manera, entre ayuntamiento y Junta de Andalucía. Querido alcalde de la ciudad de Linares, gracias por la hospitalidad que me ha dispensado, gracias por el trato siempre positivo, educado, correcto y además constructivo, que es lo más importante. Agradecer a toda la corporación, a todo el equipo de gobierno por el trabajo, el compromiso y el esfuerzo que estáis realizando en unos momentos muy difíciles como los que estamos viviendo. No solamente porque tenemos una pandemia, una pandemia que nos está azotando y además con mucha dureza, como estamos comprobando no solo en Andalucía, sino en el conjunto de España y del mundo, sino también porque esa pandemia ha traído como consecuencia una grave crisis económica y también social. Consejeros de transformación económica, diversidades, innovación y muchas cosas importantes en nuestro gobierno, querido Rogelio, gracias por tu presencia, por acompañarnos y por el esfuerzo también que estáis realizando en beneficio de Linares y de la provincia de Jaén. Bueno, saludar también a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, que también está con nosotros, todos los grupos de la corporación al completo. No he podido saludar a todos los grupos de distinta orientación política, con síntomas claros de la pluralidad y diversidad de esta ciudad, distintos tenientes alcaldes, Ángeles. En fin, muchas gracias a ti, Ángeles, teniente alcalde de la ciudad y a todos los que estáis en este importante equipo. Bueno, yo tengo que decir, en primer lugar, expresar que para mí es un honor inaugurar una histórica casa consistorial, ni más ni menos del siglo XIX, que después de 16 años de largas y tortuosas obras, hoy podemos tener, no para el disfrute de sus trabajadores, que también, sino para el disfrute también y embellecimiento de esta ciudad. Una ciudad como Linares tiene que tener un ayuntamiento acorde con su altura, con su capacidad, con su historia y, sin duda alguna, esta rehabilitación contribuye a ello. Tengo que decir que esta es una reivindicación histórica de los lirenenses de hoy y que se convierte en una realidad y que puede lucir a partir de ya con todo su esplendor. Y me es grato comprobar el gran trabajo realizado para tener un ayuntamiento que es de vanguardia, querido alcalde, que es accesible, que es confortable. Un lugar que volverá a acoger las dependencias municipales para prestar un servicio público de calidad al conjunto de la ciudadanía. En definitiva, es la casa de todos los linarenses y, por tanto, una casa que había que rehabilitar. Y servirá, además, de punto estratégico para todos los proyectos importantes del municipio y, también, de punto de encuentro con el resto de instituciones. Una obra que quiero recordar que ha sido fruto de la cooperación y colaboración entre el Ayuntamiento de Linares y la Junta de Andalucía con un coste de cuatro millones de euros. Y en el que estamos a distintos niveles de la Administración pública, en el que, una vez más, demostramos que estamos condenados a entendernos y, además, hay una voluntad por parte del Gobierno de Andalucía a entender. Segundo lugar, es cierto que, y tengo que confesar aquí, que en mi equipo de presidencia, en el gabinete que yo tengo de presidencia, ha habido un intenso debate sobre si yo debía venir a Linares tres días después de anunciarse el cierre del Corte Inglés. Es todo una referencia, ¿no?, y que supone un golpe moral todavía más fuerte a unos ciudadanos que llevan golpeados durante veinte años por un proceso de desindustrialización progresivo y de muchísimas promesas incumplidas que ha generado una enorme frustración colectiva en la sociedad linarense y ha generado también una incredulidad hacia las propias instituciones. Y es verdad que ese debate lo he tenido, ¿no?, y me decían muchos colaboradores, amigos, otros, me decían, presidente, no es el momento de ir a Linares. Ya irás otro día, visita una empresa o vas a… Pero yo no soy de eso. Yo soy de los que da la cara. Los da la cara en la pandemia, tomo decisiones cuando hay que tomarla, se hace lo que hay que hacer cuando toca hacerlo y asumo la crítica con responsabilidad y también con naturalidad. Por tanto, yo he decidido, personalmente, aún sabiendo que iba a tener un recibimiento un poquito más sonoro, que este era el momento de venir precisamente a Linares para demostrar dos cosas. La primera, que el Gobierno de Andalucía y su presidente está con Linares. Va a estar hoy y va a estar siempre. Y, en segundo lugar, expresar también mi respeto, evidentemente, a todos los que consideran que mi presencia no es positiva, cosa que yo no coincido por una razón. Ojalá que vengan muchas más dirigentes, ojalá vengan ministros, ojalá venga el presidente Sánchez, ojalá venga la presidenta de la Comisión Europea, ojalá pongamos el foco entre todos en Linares y en su proceso de desarrollo, de reindustrialización tan importante, no solamente para Linares, sino para su comarca. Esa es mi voluntad, esa es mi determinación como presidente de Andalucía, estar siempre donde están los problemas. Es verdad que mi antecesora y el antecesor de mi antecesora nunca quisieron venir a Linares. Decisiones que yo respeto. Yo he venido, yo creo que en los últimos seis años he venido dieciocho veces a Linares. Dieciocho. Y no tengo ningún problema en volver cuantas veces sea necesario para aportar mi granito de arena en la solución de los problemas sociales y económicos que tiene Linares. Pero evidentemente tampoco tengo varitas mágicas. Ojalá tuviera una varita mágica o tuviera recursos suficientes para regar todas las reivindicaciones y todas las propuestas que se me hacen. Necesitamos evidentemente recursos y de luego hay una plena voluntad del Gobierno de Andalucía, que ahora voy a explicar, en definitiva ayudar a esta situación que está viviendo el conjunto de los vecinos de Linares. Bueno, en primer lugar yo creo que, y esto es clave, trabajar juntos. No se podrá avanzar en Linares si no se trabaja juntos. Que nadie piense que el Ayuntamiento solo va a resolver los problemas, o la Junta de Andalucía lo va a resolver solo, o la Diputación Provincial lo va a resolver solo, o el Gobierno de España. Necesitamos cooperar, ayudarnos y meter el hombro todos y cada una de las instituciones que representamos a los ciudadanos. Por tanto, primer paso, la cooperación y colaboración estrechísima con el Ayuntamiento de Linares, con su alcalde y con su corporación. Y prueba de ello es la reunión de trabajo que hemos tenido hace tan solo unos minutos. Evidentemente, estas reuniones de trabajo y estos encuentros es extensible al resto de instituciones. Instituciones como la Diputación Provincial de Jaén y el Gobierno de la Nación y el Gobierno de España, al que acogemos con los brazos abiertos en esta cooperación, colaboración, para mejorar la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos de Linares. Yo tengo que decir que mi Gobierno y yo creemos en Linares. Creemos en Linares porque Linares es una ciudad, lo ha dicho el alcalde hace tan solo unos minutos, una ciudad que está en una situación estratégica, que es un nudo de comunicaciones fundamental, y que cumple todos los requisitos para ser un polo de atracción de inversiones y empresas. Y como creemos en Linares, vamos a volcarnos para intentar conseguir atraer empresas que generen empleo, bienestar, riqueza, en definitiva, progreso, que es lo que todos estamos buscando. Me van a permitir que el alcalde de la ciudad me ha trasladado un documento, que evidentemente es un documento que viene trabajado por distintos colectivos sociales del conjunto de la ciudad de Linares, que representa un grupo de reivindicaciones que me parecen legítimas y sensatas. Si me permite, que ustedes voy a dibujar algunas de ellas, ¿qué vamos a hacer desde el Gobierno de Andalucía? En primer lugar, el ramal ferroviario, vaya, Badoyano-Linares, ¿no? Y su próxima conexión también. Bueno, yo tengo que hacer un recorrido. En febrero de 2019, la consejera de Fomento finalizó obras del ramal ferroviario Linares-Badoyano por un importe de 22,6 millones de euros. Por tanto, la consejera de Fomento, en mi Gobierno, ha completado esa gran obra. Y para que esta infraestructura funcione, como todos ustedes saben, es fundamental ejecutar la conexión, precisamente, de este ramal que está finalizado con la línea Madrid-Cádiz dentro de la estación de Badoyano. Una obra que se está ejecutando y que está ejecutando la Junta de Andalucía, después de muchos años, desde el pasado mes de octubre, porque todo esto tiene unos procedimientos administrativos, como ustedes sabían, unos trámites. Dotada con cinco millones de euros y con un plazo de ejecución que son de siete meses. Que yo, incluso, por el grado de ejecución que van las obras, creo que incluso se podría acortar ese plazo. Por tanto, al mismo tiempo, se está estudiando la conexión de este ramal con el propio Parque Empresarial de Linares, que es otra de las reivindicaciones en la que ya estamos trabajando. Y se está tramitando el proyecto de construcción de una playa de vías con una actuación de 200.000 euros. La ejecución de estas obras va a permitir que el ramal ferroviario Badoyano-Linares sirva para el transporte de mercancía entre el Parque Empresarial de Linares y los centros logísticos junto a la línea férrea Cádiz-Jaén-Madrid. Y, sin duda, contribuirá también al desarrollo de empresas que queremos que estén fundamentalmente ligadas al Parque Empresarial, así como al conjunto de empresas que hay en la zona. Para que Andalucía y Linares avanzen y sean más competitivas, es fundamental desarrollar una infraestructura clave como es el ferrocarril. Y, en este sentido, vuelvo también a pedirle al Gobierno de la Nación. Todo el mundo sabe que la comunidad autónoma no es competente en líneas férreas. No tenemos ni a DIF ni tenemos una responsabilidad sobre lo que son las grandes infraestructuras ferroviarias del país, pero estamos dispuestos y estamos demostrando que estamos dispuestos a meter el hombro y a poner recursos. Pero es fundamental que volver a reivindicar, que después hablaré de ello, que se invierta en el ramal central de los corredores ferroviarios mediterráneos y atlánticos. Un proyecto que ha sido avalado recientemente por 40 alcaldes al que se suma también la ciudad de Linares. Desde la Junta de Andalucía hemos propuesto la inclusión en los proyectos de fondos europeos que la Comisión Europea ha puesto en marcha, los famosos Next Generation, del proyecto Algeciras, Bogadilla, Córdoba, Linares, que va a tener un importe de 449 millones de euros que para nosotros hemos catalogado como estratégico, básico y esencial. Y, por tanto, gran parte de esos fondos europeos que nos tienen que llegar va también dedicado y destinado a esta gran obra. Así como el Linares Madrid, que también lo hemos introducido en el paquete de fondos europeos que tiene que gestionar y decidir el Gobierno de la Nación con un importe de 300 millones de euros. Respecto al plan de reacción inmediata para Linares y el parque empresarial Santana-Linares, queremos que Linares emprenda el cambio de rumbo que tanto necesita y su transformación económica de la mano de todos, como he dicho. El Gobierno andaluz, el Ayuntamiento, de Diputación, del Gobierno de la Nación y de la iniciativa privada, que es fundamental para sacarla adelante. Un cambio que se traduzca en una apuesta decidida por la industria, pero también por la innovación, las nuevas tecnologías, el medio ambiente a través de este proyecto. La situación actual que atraviesa Linares es crítica y nosotros nunca la hemos negado. Y para ello tenemos que, entre todo, poner un plan encima de la mesa que sea viable, creíble, adaptable. Para que nadie se sienta frustrado y para que no juguemos ni con las ilusiones ni con las esperanzas de nadie. Bueno, además de finalizar las obras de conexión del ramal ferroviario del que me he referido, el Gobierno andaluz quiere revitalizar el parque empresarial Santana con el objetivo de facilitar la llegada de inversión y empresa. La Consejería de Transformación Económica y su consejero, al que tengo el placer de que nos acompañe en el día de hoy, junto con la Consejería de Hacienda y el propio gabinete de la Junta de Andalucía, que la semana que viene próxima hay una reunión a tres bandas en este sentido, están trabajando para que la mejor fórmula jurídica que permita poner a disposición del Ayuntamiento de estos terrenos y mejorar su explotación económica. Dicho con otras palabras, alcalde, esos terrenos van a ser gestionados por el Ayuntamiento de Linares, tal como tú y la corporación habéis solicitado. Eso es una decisión, una determinación y una voluntad clara que dejo de manera transparente en el día de hoy encima de la mesa. Solo nos quedan pequeños términos jurídicos que tenemos que concretar para dar seguridad jurídica a esa gestión que va a hacer el Ayuntamiento. Y para ello están trabajando, como digo, Hacienda, está trabajando los servicios jurídicos y está trabajando también el Consejero de Economía, aquí presente, Rogelio. Por tanto, la próxima semana que tenéis esa reunión, estoy convencido de que ya podemos vislumbrar en muy poco tiempo, en muy corto periodo de tiempo, que definitivamente esos terrenos estén a disposición del Ayuntamiento y, por tanto, de todos sus vecinos. El Parque Empresarial Santana será de los linarenses y para los linarenses, una cuestión que es prioritaria y que constituye una demanda también histórica por parte del conjunto de la sociedad de Linares. Por otro lado, la Junta de Andalucía va a impulsar otras medidas urgentes como obras de acondicionamiento del Parque Empresarial, que es, como bien sabéis, necesita de un acondicionamiento importante por valor de 6 millones de euros, que también van a incluir no solamente la limpieza, sino también incluso obras de mejora y demolición que tenemos que hacer en el parque para hacerlo competitivo, atractivo y capaz de atraer y que se puedan insertar empresas desde ella. Un fondo de inversión también exclusivo para Linares, dotado con 5 millones de euros para impulsar start-up e iniciativas empresariales. Este fondo será financiado por la Junta de Andalucía y en la que vamos a buscar la cooperación, por supuesto, también del Ayuntamiento, la Universidad, la Cámara de Comercio, también programas de emprendimiento y extractar a través de la aceleradora Emprende en Linares y mejoraremos también la transferencia del conocimiento y el desarrollo empresarial con la Universidad de Jaén, que estamos trabajando y está trabajando también el consejero con la Escuela Politécnica Superior de Linares, para que Linares pueda cambiar también su rumbo. En definitiva, vamos a seguir trabajando en el ámbito cultural. Estamos apostando decididamente también, por decirlo, por el conjunto que el alcalde se ha interesado, el conjunto arqueológico de Cástulo, que es una referencia a la cultura ibérica y que necesita puesto a ser en mejora y vamos a hacer una mejora, tanto en esa situación, abastecimiento del agua, 630.000 euros, obra en el Museo Arqueológico Monográfico y esta es ahora también para impulsar ese turismo que es fundamental. En definitiva, y por resumir, la Junta asume un compromiso con Linares, con su reactivación y con su futuro, al que aspiro que se sume también el conjunto de las Administraciones Públicas, que se puedan adherir. Un compromiso que se traduce en estas medidas concretas. La puesta a disposición del Ayuntamiento del Parque Empresarial de Santana para su gestión por parte de la ciudad. Un plan de actuación con obras de valor inicialmente de 6 millones de acondicionamiento para este mismo parque empresarial. Finalizar las obras de conexión del ramal Badollano-Linares con la red de transporte de mercancía e impulsar el proyecto para su conexión con el propio parque empresarial. Igualmente, desde Andalucía hemos propuesto la inclusión del ramal central del corredor ferroviario Algeciras-Linares-Madrid con los proyectos negenerechos financiados por los fondos europeos. El programa específico de captación de inversiones empresariales está a estar para Linares, con 5 millones de euros. Y ahora la apuesta que vamos a hacer, una apuesta muy importante por el conjunto arqueológico de Castro como atractivo turístico. En definitiva, vamos a seguir trabajando entre esa y otras muchas medidas que vamos a ir cumpliendo poco a poco y de manera progresiva para que entre todos consigamos reactivar la economía de Linares. La IT sigue en marcha y seguimos trabajando en la IT, buscando la colaboración público-privada, como lo está buscando, buscando fondos europeos, buscando recursos propios. Y la IT próximamente tiene una reunión, por parte del vicepresidente, también con esta iniciativa, precisamente para poner en marcha algunos de los proyectos de los que yo he hablado. La IT sigue en marcha y estamos, además, buscando, como digo, desde hace ya bastantes meses, buscando nuevos fondos para nutrir esa IT, que básicamente son fondos que deben de ser, como usted sabe, también fondos europeos, ¿no? Y en los que estamos trabajando, en conjunto con el Gobierno de la Nación, para que se nos puedan dotar de esos recursos que son suficientes. En cuanto a las medidas que…, mire usted, yo llevo dos años al frente del Gobierno de Andalucía y esta reivindicación, que yo sepa, lleva más de una década. Y el alcalde lleva un año y medio, o sea, y la corporación. Esto es lo que nos ha tocado a nosotros gestionar. Que no es fácil, porque tiene su laguna jurídica y donde lo que no podemos hacer, bajo ningún punto de vista, es tomar una decisión a la ligera que suponga que mañana haya un recurso por parte de cualquier sector empresarial o particular, que suponga una vuelta a la casilla de origen. Lo que queremos hacer, queremos hacerlo con la máxima seguridad jurídica para que esta transferencia de todo este parque industrial de Santana se haga con la máxima garantía, como digo, desde el punto de vista normativo y jurídico. Ahora, que no le quepa la menor duda, que esto va a ser con carácter prácticamente inmediato. Vamos a resolver con los servicios jurídicos algunas de las alegaciones que, digamos, tenemos. Y en el momento que se resuelva, que por fin se ha encontrado un punto para resolverla, van a ser trasladadas a los gobiernos de la ciudad de Linares, conjuntamente con las obras que nosotros vamos a hacer con esos 6 millones de euros de adecuación de este parque, para ponerlo a disposición precisamente del sector privado. Sabemos que el sector privado tiene interés en este parque. Es cierto que la pandemia, como ha ocurrido en el resto de Andalucía, en el resto de España y en el resto del mundo, ha limitado las inversiones. Estamos ahora mismo en una reflexión, en una caída del PIB de dos dígitos, de dos dígitos, en España. Esa circunstancia llueve sobre mojado en Linares, pero es una circunstancia que tristemente tenemos ahora mismo en Linares, en Andalucía, en España, y, si me permite usted, en el mundo. Nosotros hasta ahora no hemos recibido recursos por parte del Estado y no tenemos claro en qué se van a traducir esas supuestas apuestas por parte del Gobierno de la Nación. Hemos pedido en numerosas ocasiones una colaboración, en este caso, del Estado, que tiene más capacidad financiera, tiene capacidad de endeudamiento, cosas que nosotros no tenemos, y tiene más recursos. Para poder, entre todos, nosotros no nos quitamos del medio. O sea, nosotros ponemos dinero y nosotros estamos dispuestos a estar al mismo nivel que esté el Gobierno de la Nación. Pero tengo que decir que, a día de hoy, la colaboración del Gobierno de la Nación ha brillado por su ausencia. Me gustaría no tener que decir eso, pero ahora mismo es así. Vamos a seguir trabajando con ello. Nosotros solos, evidentemente, vamos a poder llegar menos lejos. Y lo que queremos es llegar lo más lejos posible. Por eso yo lo que pido es que Diputación Provincial, que también, por supuesto, Ayuntamiento Junta y Gobierno de España, podamos poner más recursos para llegar más lejos. Nosotros lamentamos... Hombre, el Corticla es una empresa privada. No depende absolutamente del Gobierno andaluz ni del Ayuntamiento. Y una empresa privada que tiene su propia cuenta de resultados y toma de manera independiente sus decisiones. Pero sí estamos en contactos y vamos a estar en contactos en esta misma semana y la semana que viene con directivos del Corte Inglés a nivel nacional para intentar buscar alguna fórmula que amortigüe la situación laboral de esos ciudadanos que, desgraciadamente, han perdido su puesto de trabajo, que están, evidentemente, fuera, como no puesta de otra manera, frustrados, molestos y tristes, porque son muchos y que supone, sin duda, un varapalo del punto de vista moral y laboral para toda la ciudad. Pero sí le digo que desde el Gobierno andaluz vamos a tener... Está previsto, creo que a principio de la semana que viene, que no sé si el lunes o el martes hay un encuentro con uno de los máximos responsables de recursos humanos del Corte Inglés a nivel nacional al objeto de buscar fórmulas que, como digo, permitan amortiguar la situación laboral tan difícil en la que han quedado esos 150 trabajadores. Bueno, estamos trabajando... Al final, aquí, cuando están implicadas distintas instituciones y distintos centros, en la propia universidad, pues tenemos que contar con la buena voluntad de todos para poder hacerlo. Si no, nosotros no tenemos la capacidad directa, digamos, de imponerlo, ¿no?, sino que tiene que haber una voluntad que nosotros hemos expresado, de intentar buscar una fórmula que nos permite ese traslado, pero tiene que haber un acuerdo de todos, ¿no?, con el que vamos a trabajar conjuntamente para ver si somos capaces de conseguirlo. Pero, como digo, tiene que haber buena voluntad por parte de todos los implicados, que son muchos y, además, muy heterogéneos, ¿no? Nosotros vamos a intentar darle cumplimiento a todos los puntos que aparecen en ese manifiesto, que es un manifiesto, además, me parece a mí razonable, sensato, y que vamos a trabajar de una manera, como digo, rigurosa y marcando prioridades, ¿no? La primera prioridad, desde nuestro punto de vista, ha sido lo de los terrenos, que creo que es muy importante que ese parque industrial de Santana pase a contribuirlo, pase a gestionarlo el ayuntamiento, y eso me parece que es una situación y un objetivo clave, ¿no? Y después vamos a seguir con todos los puntos, ¿no? Aquí el pacto por Linares, que me lo ha sacado alguien de mi carpeta y me lo ha entregado de manera cortés el alcalde, y donde viene, además, firmado por todos y cada uno de nosotros. Nosotros lo tenemos muy estudiado y vamos a seguir trabajando, pero, como digo, muchas de las cosas, aunque parezca fácil en un papel, después tienen sus complicaciones desde el punto de vista normativo, jurídico, o simplemente porque hay instituciones o partes que no están de acuerdo. Entonces, todo esto requiere de un trabajo intenso en el que llevamos algunos de ellos bastantes meses y que espero quede sufruta a lo largo de esta legislatura. Gracias. 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 Gracias.